A un año de que se puso en marcha el Plan Michoacán, el Estado va por el camino correcto en materia de seguridad, destacó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante una gira de trabajo por el municipio de Hidalgo, donde recalcó una vez más el respaldo incondicional de la Federación al Estado, lograr mejores condiciones para Michoacán, para sacarlo de la marginación, del atraso y sobre todo del clima de inseguridad que asolaba a esta tierra. Hoy sin duda estamos por la ruta correcta. Hoy el ambiente y el ánimo social que hay en Michoacán es muy distinto y diferente del que había hace apenas un año. Al realizar un balance de los dos años de inicio del programa Sin Hambre, el mandatario federal destacó que se determinó realizarlo dos meses antes para no violentar el proceso electoral en el que Michoacán y otras ocho entidades elegirán a sus gobernantes. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Por segundo día consecutivo, los maestros adheridos a la sección 18 de la CENTE protagonizaron un escándalo. Ahora, con destrozos a las oficinas de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación Estatal, exigieron el pago inmediato de pagos atrasados. Lamentablemente no se les atendió en el momento preciso en el que ellos estaban demandándolo y eso provocó que en el ánimo de la multitud y de la demanda que traen, pues se haya perdido un poco el control y algunos trabajadores hayan caído pues en excesos de manifestación de fuerza excesiva. Autoridades de la Secretaría de Educación señalaron que los pagos atrasados estarán regularizados este mes y destacaron también que ya realizan la evaluación a los daños para determinar si presentan denuncia penal por estos actos. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Responsabiliza a la CENTE a Antorcha Campesina de Disturbios en la Escuela Juan Ortiz Murillo y asegura que los profesores solo fueron a respaldar a padres de familia. Compañeros nuestros fueron respaldando la defensa de los padres de familia que ustedes también constataron e hicieron ver en sus medios. Ellos fueron agredidos los padres de familia, fueron golpeados los padres de familia dentro de su escuela por gente ajena a la escuela. Tengo pruebas contundentes de que la exdirectora Carmen Olvera, de que el maestro Miguel Olvera Mendoza, de que Carlos Cisneros, el presidente de la sociedad de padres de familia, fueron a solicitar el apoyo de Antorcha Campesinos. El director de la escuela, Juan Ortiz Murillo, pidió a las autoridades educativas que se aplique una auditoría a la exdirectora del plantel y que se le obligue a regresar todo lo que se llevó de esta escuela de tiempo completo. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Coasar TV, las noticias de Michoacán.